Silvia cuida a su arrendataria, pero necesita que la familia, de una vez por todas, tome las riendas y se haga cargo. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Silvia y doña Paula, bienvenidas ambas. ¿Cuál es su caso, señora? Mi caso es el siguiente. Resulta que ahí en mi casa, yo tengo un negocito, tenía yo antes lotería, porque ahora ya no lo tengo. Iba una señora a comprarme la casa y se hizo amistad con nosotros, iba para mi casa, a veces se quedaba un rato, después se iba. Y de repente esta señora se perdió, no fue más a verme. Pero iba la hija, que es Nicole, a comprarme. A veces iba el hijo también a comprar. Ya pues resulta que de repente... La cliente habitual de su negocio. Claro, iban a comprar ellos. ¿Y qué pasó? Y ya pues de repente, no supe más de la señora, ni supe más de la Nicole tampoco, porque se fueron para el sur, para Puerto Montt. Y la señora María, la que está en mi casa, vendió su casa. La vendió. La señora María es la misma vecina que iba a comprar... Claro, la señora María Barrera. Barrera es... Sí. Ya, Barrera. Vendió la casa y la hija se la llevó para el sur. Y ella tuvo problemas con la hija y se vino hacia Santiago. Pero llegó con lo puro puesto. Y al vender la casa, dice que el caballero que le compró la casa, le quitó todo lo que había dentro. O la habrán vendido con todo lo que estaba... O a lo mejor, eso es lo que yo no sé, porque como le digo yo, no... Grande el contacto con ella no tenía ella. Y ese dinero de esa compra-venta no pasó por ella, ¿no? Claro, a lo mejor ella entregó, no sé. La cosa es que se fue para el sur y después volvió hacia Santiago. Y de Santiago volvió, estuvo en la casa de la niña. La tuvo un tiempo también ella allá. Y de allá, después se vino a Cartagena. Arrendaba una pieza. ¿Que es donde estaba su negocio? ¿Ah? ¿Dónde vivía usted y estaba su negocio? Sí, todavía la tenía. Y no sé, no hace nada mucho, como un año nomás, más o menos que volvió del sur. Se fue un tiempo cuando la niña y de ahí después ella se volvió a Cartagena para arrendar. Arrendó unas piezas, me parece, cerca de la plaza, no sé cómo fue. Después ahí le pidieron. Y ella se acordó que yo tenía algo para arrendarle. Porque yo no arriendo mi casa. Pero como era para ella, voy y le arriendo el primer piso. Es una pieza grande, es larga, porque le llaman comedor y cocina americana en el medio, por el costado. Yo le dije al hijo, le dije yo, mira, si tú quieres que yo te rendemos, le dije tú, tú mismo con la plata de la rienda que tú me vas a dar a mí, yo le voy a cerrar un espacio. Le cerramos un espacio. ¿Al hijo de ella? Claro, le cerramos, le dije yo, porque mi marido es enfermo, no puede trabajar. Entonces le dije yo, le ayudas tú a mi marido, él te va indicando y le dejamos una piecita, le dije yo, para que ella esté más cómoda. Y con baño adentro, tengo baño adentro también. Ya pues, llegó en julio. Me la dejó y después no volvió nunca más. En agosto volvió, me trajo 50 mil pesos, fue lo único que me trajo. ¿Y habían pactado que se iba a pagar un monto por esa pieza? Claro, tenía que pagar, porque le habíamos cobrado 120, con luz, con agua y con cosas, porque ella no tenía cocina, no tenía galón, no tenía nada. Ya pues, le rentamos y después este niño no volvió más. Pasaron tres meses y no aparecía nadie y después esta niñita se me comunicó con la del sur y le dije yo que la mamá estaba en mi casa y que no me acababa riendo nada. Ya me dijo, le voy a mandarle 50 mil pesos. Y eso es lo que ella me estaba mandando. Pero ya hace dos meses ya que tampoco me manda. Ya, a ver si entendí la historia. Entonces usted hace un tiempo atrás, conoce una vecina que es habitual, es clienta de su negocio, que tiene ahí en el barrio, en Cartagena. Sí. Y esta señora de repente, empieza a aparecer la hija también, al poco tiempo parece que vende en la casa, no sabe si con las cosas o no, pero se vendió todo. Y ella se fue al sur como un año, con esta hija. Sí. Vuelve a Santiago, pasa un tiempo por la casa de la señora, que todavía no sé quién es, y después regresa hasta Cartagena sin un peso y sin ninguna cosa. Nada, sí. Y ahí aparece un hijo. Claro, ahí aparece un hijo. Que habla con usted y entonces usted le arrienda una pieza, que la arreglan, y quedan arriéndose a pagar 120 mil pesos mensuales, y al poco tiempo desaparece el hijo, nadie le paga nada, y ahí está la señora. Y la señora tiene problemas a la vista. Entonces, yo le trataba porque yo pensaba que él se iba a hacer responsable de la mamá. ¿Y qué viene a pedirle usted acá y a quién? ¿Quién es esta señora? La señora es donde estuvo ella, la niña, donde estuvo, cuando se vino para del sur, llegó a la casa de ella. Sí, y ¿qué necesita usted? ¿A qué viene al programa? ¿Ah? ¿A qué vino al programa? Yo lo que vengo yo es que las hijas, saquen a la mamá, se las lleven para la casa. Porque la mamá no ve, esta señora no ve. ¿Y usted es hija de la señora? No. Yo soy una sobrina política de ella, la tía María, conoce a mi mamá hace muchos años, y ella le comentó que vendió la casa, como decía la señora Silvia, en una cierta cantidad de plata, y estaba viviendo con la Nicol, que es su hija. Se fueron primero a vivir a Osorno, que estaba muy bien, y a la semana después, llama a la tía María, a mi mamá, llorando, que tuvo problemas con su yerno y con su hija, porque le sacaron una plata. ¿Pero su mamá qué relación tiene con la señora? Mi mamá, son amigas de años. Ah, ya. Perfecto, ahí está. Ya, estaba viviendo en Osorno, y la tía Maru se vino porque es impertencia, tiene harta enfermedad. Entonces mi mamá le dijo, ¿y qué te pasó? Que tuve problemas con mi yerno, mi hija, me sacaron una plata, porque creo que la tía Maru compró muchas cosas en la casa de la hija, y aparte que la hija le sacó plata. Es por lo que dijo ella, y mi mamá me preguntó a mí si se la podía traer, porque no tenía dónde quedarse. Entonces yo le dije, ya, si es tu amiga, será, pues le dije. O sea, la dije yo que, bueno, la fuimos a recibir, y la otra hija la fue a buscar al terminar. ¿Cuántos hijos tiene entonces? Ella tiene tres. ¿Nicol es uno? Nicol, Georgina y Rodrigo. Estuvo casi tres meses, o un poquito más, en mi casa, porque a ella le gusta vivir sola. En mi casa hay niños, entonces no le gustaba mucho a la bulla. Justo el hijo la llamó para pedirle plata a la mamá, que es la tía María, me dijo, no, yo me hago cargo, yo me la llevo, y nosotros le dijimos, estáis seguras, y a la tía le quedaba una cierta cantidad de plata en su tarjeta. Y le dije, si tú te la llevas, te haces cargo, y ahí llegó a Cartagena, que primero arrendó en otro lado, y después llegó a la casa de ella. O sea, y el drama es hoy que esta señora está en Cartagena, sin plata, sin ningún familiar, y nadie que pague los gastos de ella. Primero la Nicol le pagaba el arriendo de 50 mil pesos a la señora Silvia, y después ahora me salió que no tiene plata como mandar, y yo le mandé un WhatsApp a ella, que véndele las cosas que tu mamá compró, y la plata que tú le debes, mándasela, y las otras cosas las pese. Y esta señora no recibe ninguna pensión, ¿no? Sí, 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 tiene una pensión. ¿Y eso lo ocupa para comer, para qué? No, resulta de que esta señora, con esa plata, paga más o menos como 50 mil pesos, en puro locomoción, porque ella no ve. No ve, no puede caminar mucho la tía. No ve, y no camina a casa. Entonces va el auto a la casa, un amigo de ella, va a un auto a la casa para llevarla al hospital, que para que le haga los exámenes, que va la enfermera, y que para el doctor, fui yo el doctor que es el doctor de los palos diabéticos. Ya. Y voy yo a pedirle las horas. Debe ser esa razón por la cual, la primera preocupación del equipo cuando conoce el caso, es ver el estado de salud en que se encuentra la señora María. Nuestro periodista, Pablo Maturana, fue junto al doctor Besomi hasta Cartagena para visitar a doña María. Veamos. Hola, Carmen Gloria. Nos encontramos en Cartagena debido al llamado que hizo la señora Silvia para darnos a conocer la situación de la señora María. Estamos junto al doctor Besomi para conocer el verdadero estado de salud de ella. Ahora llegamos a la casa donde el doctor Besomi realizará la evaluación a María. Mientras el doctor Besomi realiza a la señora María, nosotros vamos a recorrer su casa para mostrar cómo es su día a día. Venga, acompáñanos. Este es el camino que tiene que ser la señora María cada vez que ella sale a hacer un trámite, va al médico o a cobrar su pensión. Como pueden ver, este es un camino bastante dificultoso ya que no es parejo. Y el único apoyo que tiene ella son estos dos adultos mayores que cuidan. Según lo conversado con la señora Silvia, la relación que ha tenido María con sus hijos no ha sido la mejor, ya que ellos prácticamente no han aparecido. Ellos en un momento se comprometieron a pagar cerca de 120.000 pesos mensuales como una especie de arriendo, pero esto nunca fue. Como hemos podido ver, el esfuerzo que hace este matrimonio de adultos mayores es muy grande. La señora María una vez se cayó y tuvieron que pedir ayuda a sus vecinos para poder levantarla, ya que ellos dos no podían. Pero la falta de cariño no es el problema, ya que Silvia y Francisco necesitan traer a esta casa a su hijo que está enfermo de cáncer. Por eso, ellos piden que los hijos de María se hagan cargo. Cuéntenos, doctor, ¿cómo vio a María? Bueno, la señora María es una persona de 72 años aproximadamente, 73, diabética, y que además tiene una disminución muy marcada de la visión. No está ciega completamente, pero ve alguna silueta. Ella está en buen estado general. Probablemente que uno diga a una persona diabética que está ciega, pero se encuentra bien en general, se encuentra activa, muy bien ubicada a tiempo, espacialmente, desde el punto de vista psicológico, social y mental, ella está muy bien. Tiene un problema bien serio en cuanto a salud dental y no ha podido obtener el tratamiento adecuado. La verdad que necesita diente. Así que se trata de una persona de edad que tiene una diabetes, que no está descompensada, que está en buen estado de salud en general, aparte de estos problemas. Sí, se echa de menos el aporte de la familia. Si no fuera porque, bueno, las dueñas de casa, los dueños de casa tienen ellos otros problemas de carácter familiar. Esta señora María está bien aquí, pero claramente, por lo que nos han explicado, no puede continuar acá. agradecerle primeramente al doctor Besomi que se toma la molestia y siempre tiene una predisposición tan buena para recurrir, ir, prestar la atención y en forma tan cariñosa. Imagínense, yo le voy a pedirle las horas al hospital, así enferma como estoy, que aquí traigo los informes del médico. Sí, pues usted no me había hablado de eso, el doctor lo habla. O sea, usted y su marido son los únicos dos que vienen a la casa y están casi cuidándola. Y mi marido incluso venía conmigo y se me enfermó, usted tuvo que llevárselo a mi hijo para la casa. Porque vive enfermo, él y yo por otro lado igual. Su mamá, que aparentemente era más amiga de la señora María de hace muchos más años, ¿sabe algo de lo que se hablaba ahí que ella como que no tiene muy buena relación con los hijos? Mi mamá, por ejemplo, siempre nos comenta que la tía María no se hizo mucho cargo de ellos, solamente de las más chicas que es la Nicole, por lo que yo tengo entendido. ¿Se encarga más de la Nicole y Rodrigo y de la otra hija? No, la hija la crió la abuela, me decía. Ahí debe estar el problema de por qué no se relaciona con ellos. Sí, me decía a mí también lo mismo. Además, en ese tiempo la tía María cuando se quería ir para allá le pagó a un amigo 450 mil pesos que se le depositó porque ella quería irse a arrendar una pieza donde ella vendió a su casa un poquito a María y él nunca le devolvió la plata. También la le quitó y tampoco la ha devuelto la plata. ¿La señora mentalmente estaba bien? No, tuvo dos semanas con problemas, estuvo ida total. Desconocía dónde estaba, a mí me decía que yo la había sacado de la casa, que yo la tenía en otro lado y que porque la había sacado, que yo la había traicionado. porque a mí me dice mariposa, porque como me lo llevo de un lado a otro, entonces me dice, pero si usted ya no es mi mariposa, me dijo, porque usted ya me sacó del lado, del lado tuyo. Señora María, si usted está de donde mismo, no, me dijo. ¿Para qué me miente? Ahí yo ya que empecé a caer en depresión. Señora María, si usted está de donde mismo. No, me dijo. ¿Para qué me miente? Me decía. Ahí yo ya que empecé a caer en depresión. Y ahí la seracida me llama a mí. Yo la llamaba llorando a ella. ¿Qué pasó? No, que esto, que empieza aquí, allá. ¿Ustedes se conocen a raíz de ella? Sí. Y yo la empecé a llamar a las hijas y la hija me dijo en el invierno, cuando yo empezara en el invierno la llamé y le digo, ¿sabes? Mijita, te quiero pedirte un favor. Me dice, dígame. Le dije, yo quiero que le traigan un estufo a tu mami y yo me comprometo yo a prendérsela en la noche y después a apagársela antes que me acueste. Me dijo, yo no tengo estufo, me dijo, yo no le puedo llevar la estufa. Pero yo le dije, pero mi hijita, ¿cómo tú puedes hacer eso con tu mamá? Tú no puedes hacer eso. Le dije, ¿sabes tú que yo, yo todavía no abro la boca cuando ya están mis hijos al lado mío y sos donde quede Santiago? Yo le dije, pero ¿cómo? No. Es que a lo mejor usted supo, fue buena mamá y buena abuela. Y esa señora no es mi mamá. Ella la hace por ser humano, porque ser humano, no por mamá. En el otro lado parece que hay una historia dura. Yo creo que sí. Nuestra periodista Paulina Alvarado fue en busca de los hijos de Doña María. Específicamente la hija que parece que es una de las lejanas. Georgina. Le damos con el hijo. Dentro de la historia de Doña María hay varios involucrados y las piezas fundamentales son sus hijos. Es por eso que nos hemos trasladado hasta la comuna de Quinta Normal donde vive la mayor de sus hijas. Vamos a ver si la podemos localizar y de ser así si es que accede a conversar con nosotros y entregarnos su testimonio. Acá hay. Hola, buenas. Soy Paulina, periodista de Carmen Gloria. ¿Puedo hablar un poquito con usted? Muchas gracias por acceder a conversar con nosotros. Silvia y Francisco denuncian esta condición en la que se encuentra tu mamá María. ¿Por qué tú no estarías preocupándote de ella haciéndote cargo como hija? Mira, en primer lugar porque no estoy en condiciones de salud. Segundo, yo no me crié con ella. Sí, la veo, la ayudo, lo que puedo. pero yo hacerme cargo acá no puedo con ella. No puedo. Una por trabajo, otra por salud y otra porque no están como los vínculos de mamá e hija. Me criaron mis abuelas. Es que la relación con ella no es buena tampoco. De carácter no congeniamos. El problema es que hubiera mucho cuando niña y bueno, hasta adulto también no fue un buen trato hacia mí. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste alguna relación o que la viste a ella? Esto viene siendo que la fui a ver a Cartagena con una prima. Tiene que haber sido como tres meses, cuatro meses, más o menos. Hasta la última vez que tuve que estar llamando a Carabinero y al consultorio que la fueran a ver. Trato como indirectamente de ayudar un poco. Yo encuentro que los que deberían hacerse cargo acá son mis hermanos. A ellos sí los crió, a ellos sí les dio todo lo que ellos querían. ¿Tú te has comunicado con ellos, han hablado del tema? Con una sí, pero está lejos y hay que ayudarla a medida que yo pueda y la voy a hacer igual porque es un ser humano. Tampoco tengo el corazón de dejar a mi mamá, la que me parió, como se dice, dejarla botar, ¿me entiendes? Pero como para hacerme cargo, no. Y siendo más concretos, ¿cuál podría ser entonces tu ayuda? ¿A lo mejor monetaria? Yo he tratado de buscar hogares, pero son muy caros, ¿me entiendes? Entonces, la podría ayudar a medida que yo pueda y ir a verla, no sé, comprarle, como te decía, sus cosas, ayudarla con mercadería si necesita, ahora sí, no sé, pues si dicen una cuota, tratar de ver cómo se la puedo hacer. En ese sentido, sí la puedo ayudar. Eso es falso, porque ella jamás la ha ayudado. Sí, pero... En dos ocasiones le ha llevado, que han sido tres papas, parece que le llevó una vez o cuatro papas, y le llevó unos huesitos carnudos que le llevó y una lechuga, parece. La primera vez fue conmigo, pero no entró. La segunda vez mi mamá lo ha acompañado, pero mi mamá como no puede caminar mucho y ella la convenció que fuera a ver a la tía. Eso fue y le llevó una cosa y después le llevó una estufa a la tía. Vamos a venir a nuestro psicólogo Pamela Lago que se suma a la conversación porque generalmente y tristemente nos percatamos que cuando hay historias de abandono de los padres casi siempre hay, no sé si es una razón válida, pero por lo menos hay una explicación, hay un contexto. No ocurre porque sí, no va. Es muy raro que los hijos olviden a los papás simplemente porque sí. Si uno aprende a cuidar según como uno ha sido cuidado, según como a ti te cuidaron, uno genera vínculos después con todas las personas, no solamente con los papás, sino que por la vida. Por lo tanto, si uno tiene por lo general padres preocupados, que se han hecho cargo, que han estado, naturalmente surge que los hijos hacen exactamente lo mismo. Entonces, no es raro encontrarse cuando nos encontramos con situaciones así, que detrás hay historias de abandono, de padres que no han hecho bien la pega, como se dice en chileno, que no han conectado emocionalmente o que simplemente no lo han cuidado. Sí, hay papás que por un tema de personalidad no logran conectar emocionalmente, pero conectan en muchas otras cosas y a veces con eso pueden suplir todo lo que necesitamos. Pero en estos casos, por lo general, estamos hablando de papás que no sembraron vínculos y al parecer eso estamos viendo acá. Acá no hubo una siembra, acá no hubo algo que preparara a estos hijos para el día de mañana devolver la mano en el fondo, que es lo que uno hace casi naturalmente como hijo. Y a eso hay que sumarle estos episodios que están relatando acá la señora Silvia. Ella al parecer tiene una diabetes que ahora está controlada pero que a minutos probablemente se le desregula o se le olvidan los medicamentos y hay que entender y es algo que a mucha gente se le olvida. La diabetes genera daño vascular y ese daño vascular muchas veces te lleva a episodios de demencia. Entonces ya ha pasado en la casa de la señora Silvia que esta señora rompió televisores, rompió cortinas, rompió, no sé, desarmó las camas. Claro, dormía en el suelo, se acostaba en el suelo y me decía no sé qué estoy haciendo, pero señora María ¿qué está haciendo en el suelo? No sé, me decía. Y pasó dos semanas al parecer con este cuadro sin ropa sentada en el suelo. ¿Y hace cuánto tiempo que la conoce usted? Yo la conocí como le digo porque iba a comprar a mi casa. ¿Hace cuánto tiempo? Harán como unos cuatro años, cinco años. Lo que yo no sé es si esto es solo un episodio o esto viene de mucho antes. No tenemos el antecedente. Es que me llama la atención a mí que vivir con una persona en esas condiciones que tú estás relatando, que no es un familiar, que no es una amiga cercana, que no es alguien habitual en tu vida, que solo la conoce ahora y como clienta. altísimo, altísimo. Y a mí me sorprende mucho la señora Silvia, ella tiene un marido que si bien los dos son mayores, están enfermos, tienen una vida pasible, mantenían su negocito en la casa, tienen dos hijos que los quieren mucho al parecer y están muy preocupados por esta situación. A mí me adora mi nieto. Entonces, esto es como hacerse cargo de una situación tremendamente estresante, terrible, peligrosa incluso porque cuando hay un descontrol. Porque yo tengo varias complicaciones que aquí traigo los papeles y los informes del médico y de la psicóloga. Entonces, yo no puedo, no puedo hacerse cargo de ella. Qué generosidad de parte, es que es muy generoso, muy tolerante de parte suya. No tiene ninguna obligación, por supuesto que no. Yo le digo a mi marido, ella estuviera bien, que estuviera así como estoy yo. No, yo no me dio problema, aunque no me pagaran, no importa. Pero es que yo no puedo, no puedo porque yo tengo problemas aquí en las coronarias. ¿Y por qué? No tiene ninguna obligación. Incluso yo me tuve que hacer un examen urgente, en la semana un doble y un escaneo porque el médico pensaba que ya la vena se me estaba deshilachando por dentro. Tenemos en el teléfono a Nicole, hija de doña María. La hija que vive en Puerto Montt y que en algún minuto vivió con ella. Doña Nicole, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes. No sé si se ha podido escuchar el estado en que se encuentra su madre y la carga que significa para doña Silvia que está viviendo con ella. Sí, sí he escuchado, sí he hablado con la señora Silvia. ¿Y qué opina al respecto? ¿Cuál es? ¿Tiene algo que comentar? Yo no quiero dejar de hacerme cargo de mi mamá. Lo que yo quiero es que mis hermanos me ayuden. Yo no puedo sola. Lo que yo necesito es que yo le he dicho, de hecho hablé hasta con la asistente social de la municipalidad, que yo no me la puedo traer para acá porque no puedo conceder el viaje y si me la traigo ¿dónde vive? Porque ella primero no quiere vivir con mi esposo. Yo no puedo dejar mi familia. Ya, ella, yo le tenía listo acá un asilo de esos que se pagan con la pensión y que uno tiene que llevar los artículos personales. Y ella dijo que no. Y eso lo sabe y la señora Silvia también. ¿Qué pasó con la plata de la venta de la casa de su mamá? No, no. Señora Nicole, ¿qué pasó con la venta, con el dinero de la venta de la casa de su mamá? Mi mamá despilfarró mucho dinero, mucho, regalándole a todo el mundo. Cuando se vino para acá, yo costé el viaje para acá, yo la fui a buscar y para que el viaje para acá. Lo único que ella pagó fue el mandar sus cosas para acá. Fue lo único que ella pagó. Ya, porque ni siquiera las mandamos como en un camión, las mandamos por... ¿Ella ha sostenido que sus cosas se quedaron adentro de la casa? ¿No sabía yo a este punto que me relato usted que todos los bienes muebles de la casa de su madre habían sido enviados hasta su casa? No, no. Solamente unos sacos con ropa porque mi mamá regaló todo lo que había dentro de la casa. Entonces, pero me acaba de decir que costeó un flete usted o que su mamá pagó un flete con los muebles y ahora me dice que no solo la ropa. No, no dije muebles, dije cosas. ¿Y compró un flete para trasladar una maleta con ropa? Pagó que es mandarlo con la encomienda. Mandó dos matuteros, mi cocina porque ella tenía la cocina que a mí me regalaron cuando me casé, la estufa que yo le tenía que yo le había comprado y mandó sus cosas personales como sus recuerdos y todas sus cosas. Lo demás, ella todo lo vendió con la casa, todo lo regaló incluyendo mis muebles. Usted entiende que la señora Silvia está pasando, ella y su marido están pasando por una situación muy estresante, siendo también personas de edad que no tienen ninguna responsabilidad con su madre, no tienen por qué estar viviendo esto y solo de generosos lo están haciendo. solo necesitamos que usted se haga partícipe de la solución del problema de su madre. No le estoy imponiendo que se la haya a vivir con usted ni que la traslada hasta Puerto Montt ni mucho menos, pero sí creo que corresponde que uno de ustedes tres el asunto será y el problema con todo respeto es de ustedes tres, de los hijos, se ponen de acuerdo cuáles sí, cuáles no, pero uno de ustedes tiene que ir hasta donde esté doña María y solucionar el problema doña Silvia. Yo le pedí a mi hermana que vaya y ella ha dicho que no puede, que está enferma, yo tengo una hermana mayor y un hermano mayor que yo también. Señora Nicole, es que eso es lo que yo le digo, insisto, con todo el respeto al mundo y por eso lo digo porque tengo que hacerlo y porque me gusta decir las cosas directamente, si no fue mismo, el problema es de ustedes, cuál de ustedes tres se pone de acuerdo, cuál de ustedes tres llega, eso es problema de ustedes, definitivamente no es problema la señora Silvia. Sí, y de hecho yo le dije que yo necesito que nos demanden, le dije yo, para poder hacer para que las cosas La señora Paula que está aquí en el estudio y que usted lo entiende que la demande es también una tercera extraña en esta relación, la señora María, las personas directamente responsables de ella son estos tres hijos, legalmente, nadie más, ni la señora Silvia ni la señora Paula. Yo quiero que los hermanos se hagan tan responsables como yo, eso es ello. Eso, insisto, eso es problema de ustedes, no de la señora Paula ni de la señora Silvia, de ustedes. Sí, sí, lo sé. Ella de buena, de buena, de buen corazón nos estaba ayudando y ella nos estaba ayudando con mi mamá porque mi mamá no quería saber de nosotros. Entonces, por eso yo le decía a ella que me demande simplemente para que mis hermanos se hagan presentes carece de la facultad o como se llaman derechos o la legitimación activa para poder demandar porque ella no es familiar de doña María, no es hija de doña María, no puede demandar, no tiene la representación legal de doña María, no tiene ninguna razón que justifique que ella pueda demandar. La que pueda demandar a los otros hermanos es usted. Ya. Tendré que hacerlo. Ella de buena, de buena, de buen corazón nos estaba ayudando y ella no estaba ayudando con mi mamá porque mi mamá no quería saber de nosotros. Entonces, por eso yo le decía a ella que me demande simplemente para que mis hermanos se hagan presentes porque yo solo no puedo. Carece de la facultad o como se llaman derechos o la legitimación activa para poder demandar porque ella no es familiar de doña María, no es hija de doña María, no puede demandar, no tiene la representación legal de doña María, no tiene ninguna razón que justifique que ella pueda demandar. La que pueda demandar a los otros hermanos es usted. Ya. Tendré que hacerlo. Tendrá que hacerlo y rápidamente porque si ninguno de los tres hijos aparece y la señora se encuentra en esta situación podrían, los tres llegan a tener problemas legales porque hay una obligación legal con los padres y esta señora se encuentra viviendo en una situación de abandono. está viviendo bajo la caridad de tres horas de personas. Que tengamos algo legal para no tener que hacer todo yo sola. Eso es asunto de ustedes. Eso es algo que ustedes tienen la obligación de solucionar conversando entre ustedes, no con doña Silvia ni con doña Paula. Tendré que ver los asientos. Dos años que no le manda la ropa. Dos años para ponerse. Seguro el relato de quienes las conocieron y según el relato la propia señora María usted era la hija más cercana. Sí, lo único que estaba con ella. Y su madre hoy día está con pérdidas de memoria, en una situación de riesgo absoluto, cuidada por dos personas de la tercera edad que están estresadas, cansadas, con episodios de violencia peligrosos para ella y para las personas que rodean con mayor razón. Con mayor razón entonces ustedes los conocen. Más responsables son de tenerla en este abandono. Y como decía, supongo que también lo escuchó nuestra psicóloga Pamela, nuestros hijos aprenden de lo que nosotros hacemos más de lo que nosotros decimos. Usted está criando hijos también y la vejez es algo que inevitablemente nos llega a todos. y cuando hay información genética como lo que usted acaba de nombrar de la pérdida de memoria de su madre, creo que usted corre el mismo riesgo y ojalá que sus hijos no tomen la misma decisión que han tomado los hijos de su madre. Hasta luego, doña Nicoló. Hasta luego. No importa nada. No importa nada. Eso es lo que tiene que es muy propotente para hablar. Y yo no puedo, no puedo tenerla. Yo constantemente yo tampoco no puedo ir mucho a viajar y la ciracil ya sabe porque yo también tengo una hija que tiene una discapacidad no la apujan mucho. Es que ustedes ya han hecho mucho porque usted ninguna de las dos es familiar directo de ella. Ninguna de las dos tiene lazos con ella ni tiene la representación de ella ni la tutela de ella. Nada. O sea, ustedes solo han actuado en razón de la caridad, de la empatía con el dolor ajeno. Imagínese yo me paso pendiente de ella, del desayuno porque ahora ya estuvo ese problema en la cabeza y ella ya no se cocinó más. Yo le estamos pendiente del desayuno, del almuerzo, de la once y de la comida que se la doy a las nueve de la noche y la última comida. De la insulina, colocarle la insulina a nosotros. Si estamos claritos que esto es una complicación mayor. Pamela, tú tienes algo más que agregar en tu área. Solo... Bueno, agradecerle a la señora Silvia y a los hijos. No quiero dejar pasar la excusa de la señora Nicole. Si... Les voy a poner un ejemplo para la gente de su casa. Si yo voy caminando en la calle y veo que alguien se desmaya, y veo que nadie más corre a socorrerlo. Yo no debería correr. ¿Por qué tengo que esperar que el resto haga las cosas para yo hacerme cargo de mis propias responsabilidades? Sobre todo cuando hablamos de nuestros padres. Sí, hay papás malos. Gente que... Chileno, que no tiene... En psicológico, para los que se enojan, que no tienen habilidades parentales. que se equivocan mucho. Sin embargo, hay un tema de humanidad que va más... y que va más arriba de eso y que debería estar por sobre eso. O sea, aparecer y hacer un par de gestiones por último. Nos estamos pidiendo encargarse emocionalmente. Sí. Estamos pidiendo humanidad. Muchas gracias, Pamela. Imagínese, mi marido tiene... Nuestro periodista que anduvo todo el día en Cartagena recorriendo para buscar ayuda para la señora María, Pablo Maturana, conversó con el directo de Cartagena. Veamos cómo le fue. Ojalá. Yo entiendo que en el caso puntual de la señora María, nosotros al momento de conocernos hicimos toda una intervención la cual en su momento fue rechazada. Tenemos ahí algunos respaldos, pero que hoy estamos con el compromiso de volver a retomar en el caso puntual, como tú bien lo conoces, es orientación para resolver algunos temas como para satisfacer sus necesidades básicas, ver cómo nosotros activamos también su red familiar, podemos hacer esa intervención y mediación porque es importante que la familia también los acompañe. Nosotros, dentro del plan de intervención, cuando nosotros nos llega un caso nos ordenamos qué podemos hacer con cada uno de ellos de acuerdo a sus requerimientos y uno de ellos es el ingreso a estos hogares o centro de larga esta día es un poco complejo por la capacidad, los cupos existentes, nosotros en forma local también tenemos un programa de asistencia al adulto mayor que lo que busca es acompañar más que nada para que vayan a los centros de salud y no se pierdan las horas y esa es una de las ofertas que nosotros le planteamos a ellos y que en su momento fue rechazado. Hoy, lo concreto es que podemos retomar esa invitación y que Andrea, que es nuestra monitora, pueda visitarla, no es todos los días porque los recursos tampoco lo permiten pero sí una vez a la semana como para orientarla y poder acompañarla. Ya, es un inicio, no es la solución, evidentemente que no es la solución y yo creo que acá debiera haber más que hacer. O sea, en el breve plazo es imposible sacarla mañana, pasado, pero lo que vamos a iniciar es con la intención de obviamente sacarla de su casa y que ya está en tratamiento. La Dideco de Cartagena lo que nos está ofreciendo es intervenir en esta situación. Intervenir en esta situación puede significar terminar demandando a los hijos, puede significar entrar a una lista a una residencia de larga estadía que sea allá, que eso es lo más complejo porque no hay cupos entonces puede demorar muchos meses. Primero, hay que ver qué medidas se pueden tomar con los hijos, qué medidas se pueden tomar con las señoras sin necesitar alguna internación, qué medidas se pueden a lo mejor establecer contactos, a lo mejor con el Senama, el Servicio del Adulto Mayor, o sea, es un largo recorrido, no es fácil, no es que mañana ni pasado vayamos a sacar a la señora de su casa, pero todas las acciones que se van a iniciar son tendientes a lograr eso, a lograr que la señora María esté en un lugar resguardada y bien cuidada y que se estén traspetando los derechos de este adulto mayor. Sí, está bien, pero es que yo no estoy capacitada, señorita, no estoy capacitada porque estoy enferma. entiendo su angustia, pero yo no puedo sacar a la señora María de su casa y dejarla sentada en la vereda y hoy día eso es lo que pasa porque estos tres hijos que tuvo a ella, yo la entiendo, pero estos tres hijos que tuvo a doña María están... Cero a la izquierda. Ninguno quiere aparecer, o sea, usted vio las excusas paupérrepes que daba con toda la arrogancia del mundo la hija con la que hablamos, ella era supuestamente la hija más cercana, la hija más querida, la hija regalona, la hija que se la llevó al sur cuando la mamita vendió la casa. Esa le dio lo mismo lo que le contamos. Si no le importa a la mamá, ¿usted cree que le va a importar a usted? Está todo lo mismo. Los otros dos hijos no aparecen nunca. La señora tendrá sus razones, el caballero tendrá sus razones, como sea, no aparecen. Entonces, no hay ninguna solución que se pueda plantear en este país en forma inmediata, que ojalá tuviéramos la capacidad para decir mañana sacamos la señora María y la llamo a tal parte. Eso no existe. Lo que hay que hacer es ingresar unas listas donde se va viendo si hay cupos. Esa es una opción. Paralelamente, ver qué acciones se puede ejercer en contra de los hijos, porque aquí evidentemente hay un abandono y los hijos tienen derecho a hacerse cargo de sus padres cuando sus padres están en una situación que amerite esta responsabilidad y esto a todas luces lo amerita. ¿Cómo exijo eso? A través de los tribunales de justicia como corresponde. No sé si acá incluso puede haber un abandono de tal magnitud que pueda llegar a constituir delito y si es delito hay que denunciar esto al Ministerio Público porque se inicia una investigación y se sanciona a los responsables y a lo mejor a través de esas acciones lograr una internación o ejercer a lo mejor más presión para la internación. No sé de qué modo el Servicio Nacional del Adulto Mayor puede tomar conocimiento de esto a través del Dideco y tomar también acciones. Señora, hasta hoy día, hasta hoy, hasta este minuto no se había hecho nada y usted estaba sufriendo la carga sola. A partir de hoy vamos a mover a poner en movimiento todo lo que tenga que ver con la ayuda que nos están ofreciendo. el Dideco de la Municipalidad de Cartagena que nos le agradecemos que nos hayan atendido y que están abiertamente a buscar una solución y además yo creo que corresponde que demos aviso al Servicio Nacional del Adulto Mayor para que vea también qué acciones puede tener. Ojalá usted también se haga un espacio y ya estoy abusando de la voluntad porque así como doña Silvia no tiene ninguna obligación. Yo le dije a la señora Silvia que yo la voy a apoyarla. usted tampoco a acompañar en estas gestiones para ir agilizando y poder llegar a fin a buen término con todas las gestiones de la señora María y quizás si alguno de estos hijos ve el programa recojo las palabras de Pamela esto no se trata de retribuirle la mano a lo mejor a una madre ausente a una madre despreocupada se trata de no cargarle la mano a una persona que solo por ser generosa vio su vida absolutamente colapsada estresada caótica con la madre de ustedes. si quieren hacerse presentes si quieren hacerse cargo nosotros felices de coordinar en forma privada las gestiones y nos evitan que la señora Silvia tenga que pasar por todos los trámites que hoy comienzan. Y con esto cerramos la sesión. esperamos que le vaya bien super a la señora Silvia porque igual es cático porque le da yo lo veo por ella y yo lo único que le digo a los hijos que hagan ahora que la tiene la mamá en vida porque algún día a lo mejor le va a faltar su madre y a lo mejor cuando ellos quieran acuquerla a decirle hacerle un anay o hacerle un cariño a la mamá no van a tener esa oportunidad para hacerlo. Bien, pues si le abrieron unas puertas para ayudar a la tía a donde dejarla pucha, me alegro y jolás que la llame y le den una buena noticia a la Seracidio sobre todo por ello. Yo a la señora María la quiero mucho voy a sufrir mucho cuando ella se vaya la voy a hacer de menos porque yo soy de la que yo todas las noches voy y me despido de ella le doy un beso en la frente cuando me voy a acostar y esas cosas debía de hacerlo la hija no yo porque son ellas las encargadas de preocuparse de la mamá y no yo.